Música Bienvenidos al Festival EÑE, estamos con Guillermo Arriaga. Hola Guillermo, estamos en tu casa, gracias Guillermo, aquí en Ciudad de México para hablar de utopía y distopía en México. Vamos a jugar o movernos por esos dos polos extremos para analizar la realidad mexicana que muchas veces es tan extrema también y que también conoce Guillermo Arriaga. Bueno, para quien no le conozco voy a hacer una semblanza rápida. Guillermo es uno de los autores más reconocidos de México y de Latinoamérica. Es escritor, guionista, productor y director de cine y entre sus obras destacan Amores perros, 21 gramos, Babel, con la que fue nominado a Mejor Guión en los Oscars en 2007, si no recuerdo mal, los tres entierros de Melquiades, el ganador de Cannes a Mejor Guión en 2005 y como literato, como escritor de narrativa que ha vuelto después de unos cuantos años dedicado al cine, destacan El salvaje y su última novela, Salvar el fuego, reciente premio Alfaguara. Vamos a empezar con el tema, con ese eje que plantea el festival de utopía y distopía y me gustaría comentarte, preguntarte dónde sitúas tu obra. Hay una serie de constantes tanto en tu cine como en tu literatura, como son temas universales como la muerte, la redención, el sufrimiento. Y en esa línea, digamos, de dos polos que estamos diciendo, utopía, distopía, ¿dónde situarías tu obra? ¿A qué lado se acercaría más? Yo creo que el trabajo que hago no está ni en la utopía ni en la distopía, está en la realidad. Creo que la utopía y la distopía son conceptos extremos, son conceptos demasiado puros, por así decirlo. No nos hemos acercado todavía, en la historia de la humanidad, siento yo, una distopía ni tampoco nos hemos acercado del todo a una utopía, por lo menos a nivel amplio. Quizás alguna pequeña aldea haya sido utópica, como los kibbutz en Israel que tienen esta idea de él. Pero no hay en la realidad, no hay. Entonces yo creo que mi trabajo se centra más bien en tratar de interpretar la realidad, de cuestionar la realidad. Obviamente el arte no tiene respuestas. La única función que puede tener el arte es la de formular preguntas y las preguntas pueden conducir a que mejore una sociedad. Justo hablando de la sociedad mexicana, me gustaría irnos bien para atrás hablando de esas ideas generales o de esos mitos incluso, como son esos dos conceptos con los que vamos a manejarnos. La idea de América es un concepto reciente, de 1500, y en esa época precisamente la colonización, los colonos europeos coincidió con la etapa del Renacimiento. De hecho, el acontecimiento del descubrimiento de América es uno de los hitos casi fundacionales del Renacimiento. Y el fenómeno también de la utopía como género literario y como género filosófico nace también ahí. Son coetáneos. Y los utopistas europeos en su momento proyectaron esas ideas ideales, como decíamos, en ese lugar conquistado, colonizado, en ese lugar nuevo que no por nada se le llamó Nuevo Mundo. En concreto en México, la capital azteca, Tenochtitlán, que era esta especie de vergel, una ciudad de lagos, especie de Venecia, distribuida geométricamente con una riqueza material enorme, una riqueza tecnológica enorme. Me gustaría plantearte esa equivalencia con otro de esos mitos que era la Atlántida, uno de los mitos utópicos también de esa época. ¿Te parece que esa sociedad prehispánica estaba cerca a la utopía? No, yo creo, te repito, no creo que ninguna sociedad de nivel amplio se haya acercado jamás en la historia de la humanidad a la utopía. Yo creo que más bien era una guerra constante entre las diferentes etnias. Si no hubiera habido esa guerra feroz contra los aztecas, Hernán Cortés no hubiera encontrado los aliados con los que vencieron. Entre la viruela y los tlaxcaltecas fueron la forma en que vencieron a los a los nahuas, a los mexicas. Yo creo que estaba lejos de ser utópico el mundo mesoamericano. Creo que había bastante violencia y había choques muy fuertes. También había un gran desarrollo del conocimiento, había un gran desarrollo médico, un gran desarrollo arquitectónico. Creo que sí había un... Pues digo, la forma en que se construyó Tenochtitlán, gran parte de ella sobre el agua, con estas grandes calzadas. Cuando llega Hernán Cortés no se encuentra un pueblo, se encuentra una gran ciudad, pero creo que sí estaba lejos de ser utópica. Y dudo que los españoles hayan traído una visión utópica a América Latina. Creo que trajeron más bien una mentalidad de saqueo, de a ver, que a la fecha permanece en la estructura mental del latinoamericano. Es un gobernante llega a un puesto de saber cuánto saco, como los españoles, saber cuánto saco de América para regresarme a España rico. Entonces no creo realmente que haya habido un proyecto utópico para América Latina por parte de España. Hubo ciertamente un grupo de frailes que tenían intención de que se humanizaran a los indígenas, pero siempre y cuando respetaran las reglas del catolicismo. El que se oponía a las reglas del catolicismo, entonces había que despachárselo. Claro. Entonces yo sí creo que no había una utopía antes y mucho menos hubo una utopía después. Claro, siempre esas ideas a posteriori y desde el filtro occidental están siempre atravesadas por esa especie de adanismo o de la idea del buen salvaje. Esas ideas que circulaban en su momento, que pretendían casi modelar a imagen, modelar como en ese ideal a crear una sociedad nueva. De hecho hay un libro del premio Nobel de Eclesio, que vivió aquí en Michoacán unos cuantos años y tiene un estudio que se llama Sueño mexicano, el pensamiento interrumpido. Y él plantea, alejándose de estos tópicos adanistas, él plantea qué hubiese sucedido si no llega a haber colonización y esa civilización azteca que, como decías, era muy rica y muy avanzada en muchos términos, hubiese podido seguir progresando. Él lo comparaba en el libro con otras civilizaciones milenarias como las asiáticas. Es verdad que detrás de ese libro sí late una pulsión ciertamente un poco utópica. Es decir, ahí hay un sueño interrumpido, un germen de algo hermoso y muy bello que se rompió. Yo no creo que haya sido un sueño hermoso. Y hay que preguntarle a los ribereños, como los tlaxcaltecas, los tlatelolcos, si realmente era un sueño hermoso para ellos también. Quizás era un sueño hermoso para el imperio mexica. A veces sí podía haber sido un sueño hermoso, pero todos los que esclavizaban, todos los que sacrificaban, todos los que saqueaban, porque era un pueblo muy saqueador, era un pueblo muy guerrero. Entonces, ellos no cuentan, solo cuenta el sueño del imperio. Es como decir, Estados Unidos era el sueño americano y le quitaron la mitad del territorio a México. Es un gran sueño americano que ha progresado. Los mexicanos que perdieron la mitad del territorio, ¿o qué? Entonces, yo no creo que era un sueño, yo sí creo que era una estrategia militar muy agresiva por parte de los mexicas, muy inteligente, muy avanzada, porque al mismo tiempo que tenían una visión imperial de colonización, tenían también arte muy desarrollado, tanto poetas como arquitectos, como cerámica y artes visuales, etc. Así también tenían un crecimiento de las artes, pero no creo que podamos hablar del pueblo mexica como un pueblo bondadoso que quiere llevar las virtudes de su civilización a los demás. Yo creo que Rousseau, por ejemplo, cuando hablaba del buen salvaje, hablaba de los habitantes de la Polinesia, que eran un poco más bondadosos y no tenían todas estas cuestiones guerreras que prevalecían en Mesoamérica. Y hablabas antes que esa lógica del saqueo que comienza, bueno, desde luego no era pacífico el entorno antes, pero esa lógica del saqueo que empieza con la colonización, de alguna manera se ha ido reproduciendo y planteabas a lo mejor una traslación hasta los momentos que vivimos ahora. ¿Crees que realmente los males de México, de alguna manera, se van arrastrando desde ese momento original? Yo creo que sí. Yo creo que México es una amalgama de dos civilizaciones muy dispares, porque, más que dispares, perdón, diversas, porque España no era un país único y México no era un país único. España a la fecha todavía no resuelve cuestiones de identidad. O sea, sigue Cataluña queriendo separarse y siguen los vascos queriendo, o sea, no sentiéndose parte de... Yo creo que España traía todavía el peso de la invasión árabe y México tenía todas estas distintas culturas que no eran únicas. Entonces, la disparidad española con la disparidad mexicana creó una mezcla muy compleja. Muy compleja. Y, de alguna manera, los tlaxcaltecas se sintieron un poco traicionados porque fueron vencedores de los mexicas junto con los españoles. No hubieran vencido a su lado, pero luego empiezan a hacer como las encomiendas. Tú te vas a dar tal terreno y te llevas a tal número de indígenas como si fueran tus siervos. Estas tlaxcaltecas decían, oye, pero si somos socios, ¿no? Y ahí empezó una relación desigual que se mantiene a la fecha. Tan se mantiene a la fecha que los pueblos originarios, básicamente ningún país colonizado por europeos, han tenido... han sido incorporados a los beneficios de los países... conquistados. Te lo puedo decir por la experiencia que he vivido en Australia, o en Nueva Zelanda, o en Estados Unidos, o en Chile, o en Argentina. Los pueblos originarios no pintan. No hay protagonistas en los medios de comunicación que vengan de origen indígena. No hay políticos. Dime ahorita un político mexicano que sea de origen puramente indígena, como Benito Juárez. No lo hay. No hay acceso a la cultura. No se pueden expresar. Y todavía las ofensas son cállate indio, pinche indio, pareces indio, como una rebaja. Y la contradicción es que los criollos, los nacidos en México, con tal de desmarcarse de los peninsulares, se inventaron todo un pasado glorioso con los reyes otlatuanis aztecas. Hasta el nombre México, que es un nombre náhuatl, lo usaron los criollos, porque al fin y al cabo fueron los criollos los que se independizaron. Hicieron de Cuauhtémoc y de Cuitláhuac, y de Chahuacóyotl, estas mitificaciones de los grandes héroes. Y de Hernán Cortés no hay ni un monumento, ni una plaza, ni una calle. No, no, Hernán Cortés. Es como si los mismos criollos quisieran borrar el pasado español para reinventarse como un pueblo que deviene del mundo mexica, de los vencidos. Y es curioso, tenemos las estratas de Cuauhtémoc y Cuitláhuac, pero el insulto sigue siendo cállate indio. Claro, justo esto conecta con otro hito fundamental de la historia de México, que también está relacionado con la utopía, que es la revolución, la revolución mexicana de 1910, la primera del siglo XX, incluso antes que la revolución rusa. Y me gustaría conectar eso con todas las ideas que estamos hablando ahora de cómo es el relato que impone el criollo y cómo después de la revolución hay toda esta producción cultural que casi crea o funda la identidad moderna mexicana basado en lo mestizo, pero también con un relato intencionado y que no es neutral, digamos, que es como esta idea tan excéntrica de Vasconcelos de la raza de bronce, que el mexicano mestizo era un ser superior porque era hijo de esta mezcla. Y es curioso cómo, al desalzar quizás al mestizo, se sigue olvidando este olvido y esta opresión secular hacia el indígena. Pero antes voy a remontar a la reforma, porque creo que el político mexicano que realmente crea las bases fundacionales de lo que es el México contemporáneo es Juárez. Juárez que era un hombre muy hábil, muy inteligente. Para los que no conozcan en España quién es Benito Juárez, es el único presidente puramente indígena que tuvimos, huérfano. Y se hizo así mismo y hablaba latín, francés, inglés, alemán, español, que no era su lengua materna, mixteco y zapoteco. Y estudió abogacía y filosofía. Y de alguna manera este grupo criollo se da cuenta que el gran enemigo del criollismo, el único remanente conservador que viene en la península, es la iglesia. Entonces hay un rompimiento con la iglesia católica, que obviamente instrumentaliza mejor un indígena que un criollo, porque el indígena sí tiene un resentimiento. Porque la iglesia sí hubo un genocidio, la verdad hubo un genocidio aquí en México. Entonces, ¿qué mejor que un indígena sea la punta de lanza para enfrentarse a la iglesia? Porque él sí viene de un pueblo agraviado. Los criollos no. Entonces, Juárez marca la fundación del Estado mexicano laico. Tú lo sabes, es el primer país que separa la iglesia y el Estado en México. funda la visión liberal de México, muy inspirada en Estados Unidos. y de ahí le viene la revolución mexicana. La revolución mexicana lo que quiere es recuperar el espíritu liberal, en el que el capitalismo empieza a sustituir el feudalismo. Teníamos estructuras feudales. Y Porfirio Díaz lo que hace es tratar de hacer las ventajas del liberalismo capitalista, pero aún manteniendo las estrategias feudales, entre ellas las grandes haciendas. Estaba hablando ayer de una hacienda que conozco en Coahuila. Están 80 kilómetros. ¿Qué te recuerdo? 80 kilómetros. O la famosa frase de Luis Terrazas, yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. 160 kilómetros de ferrocarril dentro de su propiedad. Entonces, esta aspiración liberal es interrumpida por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz trata de crear un beneficio a una élite con rasgos feudales que ya no va de acuerdo con la modernidad que quería México. Y esa fundación viene en Benito Juárez. Y es por eso que viene la revolución, eso de viene la revolución mexicana, que es el deseo de los empresarios, de ya ser empresarios, de tener libertad económica, imposibilitados por el gran control que tenían los hacendados. Por eso, empresarios como Madero, como Carranza, que tiene una visión más capitalista, son quienes se rebelan contra Porfirio Díaz. Y antes, me gustaría, porque creo que también puede ser un mito medio utópico y desde luego muy excéntrico, la época de Maximiliano II, el emperador, para que los que no conozcan tanto ese detalle tan especial de la historia de México, que de hecho es el segundo emperador que tuvo México después de otra andanada un tanto excéntrica. Pero bueno, un señor que por estas cuestiones geopolíticas, en esa época de Juárez, por la presión de Estados Unidos con los franceses, aterriza aquí, de origen austrohúngaro, y creo que dura dos o tres meses, impuesto por los conservadores, que pensaban que iba a ser como su ariete para poder mantener sus privilegios, y resulta que el emperador es más liberal que los conservadores que le pusieron, ¿no? Sí, yo creo que era una forma de pensar con el Make Mexico Great Again, esta ilusión que venía de la Nueva España, del virreinato, de vivíamos mejor en el virreinato, vivíamos mejor cuando cada quien sabía que fuera su lugar en la sociedad, ¿no? Que los indios son indios, y son indios, nosotros somos los verdaderos detentadores del poder, y por qué vamos a incorporar, porque ven las ideas francesas, el liberalismo francés, todos somos iguales, y pues obviamente los mestizos y los indígenas presionan para ello, y los criollos instrumentalizan esos movimientos populares, mestizos e indígenas, para legitimizar su ascenso al poder. Pero los conservadores, élites blancas, enamoradas del México virreinal, dicen, bueno, vamos a traer a alguien que nos devuelva el esplendor que teníamos en el virreinato, y no esta chusma de alta, en México se dice alzaditos, muy alzaditos, estos creen que son como nosotros, somos distintos, y obviamente en la búsqueda de proteger sus privilegios y su poder político, se alían a Francia, que bajo una deuda de unos pasteles, que se llama la guerra de los pasteles, Inglaterra, Alemania y Francia tenían esta duda con México y Francia decide invadirnos, aliado con los conservadores, entonces traen a Maximiliano, creyendo que va a hacer medidas muy conservadoras, otra vez darle poder a la iglesia, darle poder a los grandes hacendados, y resulta que empieza a darle derechos humanos a los indígenas, empieza a hablar de democracia, etcétera, etcétera, y pues se dan cuenta que no funciona. Y Napoleón III se da cuenta que hay unas pérdidas brutales manteniendo al ejército francés y aparte les están pegando, les están ganando, lo cual sería una derrota para sus aspiraciones y se retira y deja a Maximiliano solo con los conservadores que realmente no tenían ninguna ascendencia sobre el país. Y fue por esos pleitos precisamente que México perdió la mitad del territorio, entre liberadores y conservadores. Ahora, México, al contrario de la mayor parte de los países de América Latina, ganaron los liberales y ganaron siempre. Y no hubo un gobierno conservador hasta Fox. No hubo un gobierno que se declarara católico, ningún presidente que se declarara católico, ningún presidente que fuera abiertamente a misa, vinculados a la masonería, como Juárez. Todos, Juárez, Porfirio Díaz, Obregón, Calles, todos estaban vinculados a la masonería. y hubo un rompimiento con las estructuras feudales. La iglesia la consideraba una estructura feudal que estorbaba para el libre crecimiento de la economía capitalista. Y consideras que en México siempre han ganado los liberales. Ahí entramos en ese terreno tan enfangado que es el PRI. ¿Consideras esos 80 años de gobierno del PRI como un gobierno liberal? Sí, sin la menor duda. Un gobierno liberal profundamente corrupto en el cual alternaban de forma distinta las diferentes facciones revolucionarias. Desde el centro izquierda de Lázaro Cárdenas a la derecha de Manuel Ávila Camacho a Luis Echeverría a Miguel de la Madrid son como diferentes grupos van había una serie de acuerdos y los grupos iban iban rotando de alguna manera y así se disipaban las las confrontaciones pero la iglesia no nunca nunca ha tenido el poder que ha tenido en otros países. En México es de los primeros las primeras naciones donde se reconoce el voto a la mujer Chile acaba de tener ley de divorcio hace 10 años México la tiene desde hace mucho en el Perú todavía es según se es el obispo el cardenal el que otorga la banda presidencial aquí en México eso sería inconcebible ¿no? Supuestamente era prohibida la educación religiosa supuestamente estaban prohibidos los 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 actos religiosos al aire libre por eso vino Juan Pablo II tantas veces para tratar de revertir eso y sí creo que creo que sí ganó el liberalismo pero fueron sustituidos los asentados por una burocracia completamente corrupta y vergonzosa centrándonos en liberalismo y iglesia en esa oposición esas paradojas también que siempre tiene la historia México siendo avanzadilla en la división secular sin embargo el gesto simbólico que marca la independencia o que el inicio de la independencia mexicana es un cura llevando un estandarte de la Virgen de Guadalupe ¿no? y detrás todo un pueblo que la Virgen de Guadalupe no es un no es un efigie católica ¿qué es entonces? es es sincrética es sincretismo ¿no? es sincretismo es es Coyo Waxley escondida bajo la figura de ¿no? ya sabes debajo de las había 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 figurillas de los ídolos mexicas ¿no? este entonces había esta esta cosa mezclada de la Virgen de Guadalupe si es la Virgen de Guadalupe pero es Coyo Waxley pero es morena porque es como nosotros entonces es es más bien una forma de recuperar la la mitología del del pasado con el cual los indígenas se pudieran identificar ¿no? pero bien es cierto que es un símbolo aceptado por por el estatus católico y hoy en día el día de Guadalupe es la festividad yo creo más más popular del país y los índices o las sí los índices de clientes o de ciudadanos mexicanos que se dicen católicos aunque va bajando en sintonía con todo el mundo ¿no? con las emergencias de los protestantes y demás pero México sigue siendo todavía un país muy muy católico ¿no? yo no creo que sea muy católico pero yo no creo que sea un país muy católico yo creo que es un país creyente que es distinto a ser un país católico ¿no? ¿por qué? ¿por qué es diferente? porque yo no yo que te puedo decir que conozco a los campesinos de muchos lados no 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 es no es que crean fervientemente en lo que el catolicismo presenta creen en 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 Dios pero lo creen de una manera bastante laxa ¿no? yo te puedo hablar por ejemplo de los campesinos del norte si son creyentes pero no son alguien que que como la gente del centro tienen este yo soy católico y Cristo nuestro Señor y etcétera etcétera ¿no? son bastante laxos yo me acuerdo una una de mis aijadas campesinas dijo que a ella le gustaba ser católica porque los protestantes eran muy cuadros y los católicos eran muy desmadrosos era su palabra ¿no? los católicos creemos en un montón de gente y podemos creer en el que se nos da la gana en un santo una santa una virgen eso da igual los otros solo quieren creer en un señor y no es cierto el chiste es que creamos en lo que queramos entonces hay esa actitud un poco desparpajada con respecto a la religión que no hace que México sea un país con el catolicismo así tan tan radical siento que las élites que vienen blancas de origen español son las más católicas las élites sí son muy católicas pero el pueblo fuera del centro del país el pueblo pueblo los campesinos y los obreros yo no lo siento tan tan devotos como nos quieren hacer hacer ver y en muchas ocasiones lo que me han dicho es a nosotros lo que nos gusta es la fiesta no el santo es el pretexto para el desmadre sí 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 y no no hay esta cosa que hay en por ejemplo en España que hay y la semana santa hay un catolicismo muy de sufrir y ve por ejemplo puedes ver los mendigos en España y puedes ver los mendigos en México en España se arrodillan y están así no se mueven acá en México te lavan te brincan se visten de payasos en España siempre están así en una posición casi de santos ¿no? son distintas formas de mendicidad incluso lo he visto en los migrantes alguna vez hay un migrante nigeriano en el centro de Córdoba se arrodillan y no se mueven y están así como y en México no son distintas formas de de pedir dinero de pedir la limosna ¿no? en México hay estas cosas como de me la tengo que ganar claro allá es levantar la compasión creo que esa eso habla de formas distintas de abordar la religiosidad ¿no? entonces México creo que equivocadamente se le plantea como un país muy católico que no es muy católico por eso te hago la distinción entre cayente y católico no tiene este dogma no tiene este sufrimiento no tiene esta cosa de de ¿cómo se llama? de flagelarse de flagelarse no es un pueblo que se flagela sin embargo yo sí creo que o sea toda esa cultura religiosa que luego se se va filtrando y se convierte en cultura en la cultura del día a día ¿no? que nosotros los españoles igual ¿no? o sea toda esa tradición todos esos siglos pues quieras que no aunque uno se considere no creyente o eso está ahí ¿no? tu manera de relacionarte con el mundo está está atravesada por esa por esa moral y por esa ética muchas veces ¿no? y y en ese sentido yo creo que en México un concepto muy muy católico como es la culpa creo que sí 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 está sí está presente en México ¿tú crees que no? no, no creo la verdad no en tus en tus obras en tu obra por ejemplo no, no la culpa también está presente es universal ¿no? no, pero yo no yo no creo que yo no fui creado católico entonces ni fui a escuelas católicas ni vengo de una familia católica no no crecí con ni el sentido de la culpa ni el pecado entonces o sea no tiene nada de católico lo mío al contrario que sí en un ambiente muy ateo excesivamente ateo algunos intentos muy muy vagos de mis padres de darme una religión solo por por costumbre pero ya los nueve días mi papá mi familia realmente no existe Dios y estas cosas no no te la creas no existe Santa Claus no existe Dios entonces no vengo de esa cultura católica realmente no vengo de ella no la aspiré no la respiré tampoco y no creo que México sea un país de culpa creo que hay lugares que sí por ejemplo el centro del país me refiero a Guanajuato parte de Zacatecas parte de Aguascalientes parte de Jalisco que son los lugares más católicos por así decirlo que es donde surge el movimiento cristero es curioso pero la mayor parte son conversos cuando tú vas a los saltos de Jalisco te dicen es que somos rubios por los franceses no hay ningún apellido francés todos son apellidos sefaradíes este y son gente que estaba huyendo del de la inquisición y se convirtió y para salvar la vida se hicieron profundamente católicos ¿no? o Monterrey Monterrey muy católicos muy católicos pero ahora que España o la nacionalidad los que eran de origen sefaradí todos los Garza fueron apellidos todos los Avilés Segovia ya no salieron de la marina todos se fueron en masas españoles porque obviamente son judíos conversos claro hasta la misma comida región montana cabrito con tortilla de harina que más judío que el cabrito y la tortilla de harina entonces pero yo yo no creo que somos un país te lo digo porque conozco bien las entrañas de las zonas rurales de México y las zonas obreras no creo que sea un país si tan religioso como pensamos por lo menos no 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 los lugares en los que yo he ido obviamente si repito Guanajuato y Jalisco si pero el resto Chiapas si no pero Tabasco no he encontrado Tamaulipas Nuevo León Coahuila San Luis Potosí no esa dificultad y esa casi imposibilidad de de tomar como algo unitario México cuando es territorio y una mala gama de culturas y de tradiciones y de procesos históricos tan diferentes se hace difícil ¿no? es reduccionista y muchas veces peca que cometes cometes un error pero bueno yo voy a seguir jugando a ese juego maximalista para intentar entendernos un poco más y te quiero hacer esa pregunta que viene de la literatura de la novela de Vargas Llosa cuando como se hace en la que te daba cuando le dice el hijo del protagonista le dice ¿en qué momento se jodió esto? ¿en qué momento se jodió el Perú Zabalita? o sea te quería hacer esa pregunta un poco que remita también a la utopía ¿en qué momento eso tan bonito se vino abajo y se jodió? mira yo creo que México tuvo un proceso de estabilidad en el que yo crecí con muy poca inseguridad con muy poca división de clases con una posibilidad de hacer dinero y creo que el punto de México está en un punto de quiebre como lo llegó a estar en algún momento España está en un punto de quiebre brutal Alemania me dicen es que México es un país muy violento le dije en Alemania ¿de verdad? me lo dijeron ustedes a mí que hace 80 años masacraron a 20 millones de personas entre judíos gitanos y rusos de verdad los alemanes son un país donde no hubo violencia o la guerra civil española las horrores todavía en 1975 tuvieron garrote vil le metieron un clavo a tres prisioneros políticos o sea cada país tiene puntos de quiebre yo creo que el punto de quiebre de México inicia con la llegada al poder de Reagan Thatcher y Juan Pablo II que es la imposición del modelo neoliberal el asumir que Friedman y sus teorías de Chicago son las correctas y que la única forma en que se puede avanzar en el capitalismo es concentrando el capital para que luego viniera el famoso trickle down creo que ese momento fue fue cruciado no solamente para México sino para el mundo y creo que es el punto de quiebre del del mundo ¿no? y Juan Pablo II con toda esta pelea contra el comunismo íbamos a derrotar al comunismo y y y fue sí se hicieron explotar y implosionar al al a los países socialistas pero no hubo una alternativa y la alternativa fue la concentración de capital y yo te lo puedo decir porque yo lo vi en tiempo real que sucedió con el con México fue en 1994 con la firma del Patrimonio de Libre Comercio te lo digo porque yo lo vi porque yo estaba tengo unos amigos los Estrada campesinos del estado de Tamaulipas analfabetas que tuvieron su mejor cosecha de sorgo en la vida y cuando querían venderla no les alcanzó ni para comprar la ceña para volver a sembrar porque entró el sorgo americano subsidiado y no hubo forma de competir contra los productos americanos que entraron sin ningún tipo de arancel ahí empezó ahí empezó a haber una depauperización del campo mexicano más la concentración del capital que provocó que decenas de empresas familiares de medianas y pequeñas empresas tronaran te lo digo porque tronó la empresa de mi padre por ejemplo con el tratado de libre comercio y ahí se pauperizó el país eso agrégale la corrupción y la impunidad famosa de México y agrégale las estrategias exitosas de la DEA al cerrar las rutas de la cocaína vía Miami las rutas aéreas pues se creó un germen de cultivo que quebró a este país y no hemos podido recuperarnos de ese quiebre hay incluso quien bueno hay estudios académicos y lecturas del fenómeno del narcotráfico que lo asocian casi indivisiblemente al neoliberalismo de hecho plantean que el propio concepto de cártel es una terminología económica empresarial y que el funcionamiento de esas organizaciones criminales son funcionamientos de multinacionales y pelean por el territorio y maximizan los rendimientos y la diferencia es que bueno utilizan la muerte o la violencia para imponer su negocio pero que la lógica es neoliberal no lo digo en salvar el fuego que retrato un poco de este mundo son dos cosas uno el proceso neoliberal y otro la lucha de clases en el libro dijo ¿cuándo se iba a imaginar Marx quienes iban a encabezar la lucha de clases no era el proletariado sino el crimen organizado que supo entender y leer muy bien con esta mentalidad capitalista supo entender muy bien las necesidades de un pueblo oprimido de un pueblo sin oportunidades te lo digo porque andando en ejidos y en rancherías y en aldeas pues he conocido muchachitos desde recién nacidos desde bebés a dos, tres, cuatro, cinco años que acabaron de sicarios sé de dónde vienen por qué vienen de ahí y por qué se enrolaron ahí y es que pues cuando no tienes oportunidades ¿qué haces? la familia Estrada mis amigos el 85% migró ahí se llama la película Melquíades Estrada es un homenaje a mi amigo Melco que vive no está muerto y está no voy a decir dónde pero está en una zona del norte de Estados Unidos trabajando y se cruzaron porque ya no ya no tenían ya no había para dónde moverse yo te lo digo yo lo vi yo lo vi en tiempo real con yo soy padrino de la mayor parte de los hijos de ellos son mis ahijados son mis compadres yo los vi como ya no ya no pudieron ya no resistieron y encima hay una impunidad en el campo mexicano de miedo loco de verdad de miedo te doy un ejemplo a mi amigo Lucio llegan campesinos de Michoacán y le invaden sus tierras se las invaden una noche llegan cercan y dicen ahora esto es nuestro y se queda su lancha ahí con la que vive porque él es pescador hay una gran presa una noche decide cortar los alambres y sacar su lancha pues lo acusan de invasión a propiedad ajena su lo meten a la cárcel nueve meses sabes el rencor el resentimiento que estas cosas empiezan a generar en la gente entonces el crimen organizado te dice quieres recuperar tu tierra quieres una oportunidad quieres quedarte con tu familia y aparte de tu familia quieres un ranchito me lo dijo alguna vez un muchacho para la burguesía los burgueses nosotros no somos somos más que perros porque yo veo los comerciales de comida para perros viven mejor que nosotros corren en jardines más grandes comen mejor que nosotros entonces somos perros como nosotros somos perros para ustedes ustedes también van a ser perros para nosotros y matar un burgués va a ser como matar un perro así como ustedes mataron uno de nosotros como matar un perro la novela que escribo salvar el fuego empieza con un manifiesto este país se divide en dos entre los que tienen miedo y los que tienen rabia ustedes burgueses son los que tienen miedo miedo a que los roben miedo a que violen a sus hijas miedo a que secuestren a sus hijos si nosotros no tenemos nada nuestras hijas nacen violadas nuestros hijos secuestrados nosotros tenemos rabia pero no tenemos miedo y somos libres por eso y es una si te das cuenta que es un país es convulso obviamente en México no se divide en dos se divide en muchos méxicos pero el crimen organizado entiende la lucha de clases se plantea como un estandarte de liberación social y te da una oportunidad de tener algo que el sistema no te lo va a dar el sistema te va a oprimir incluso un afán casi de suplantar al estado ahora cuando durante la pandemia pues había grupos estaban repartiendo viver estaban repartiendo comida y su trabajo también en las zonas rurales y aldeas muchas veces es decir nosotros estamos aquí para protegerles cuando venga también por esa historia de violencia también de intervenciones estadounidenses y de una clase alta que las ha tenido olvidados y machacados pero yo así quería preguntarte también por por cómo cómo si cómo analizas tú esa disolución de las instituciones o sea que muchas veces es lo que aprovecha narco o lo que corroe el narco para ponerse ahí pero por qué crees que la institucionalidad en México muchas veces es tan frágil mira se hizo frágil porque hubo vacíos de poder y donde hay vacíos de poder alguien lo va a ocupar yo creo que el vacío de poder empezó con la transición entre el PRI y el PAN el PAN llegó sin entender toda esta lógica de la tranza de la negociación de todo esto pero no te metas aquí entonces llegó y no entendió esa lógica y como no la entendió yo no quiero decir que lo haya hecho con malicia sino a lo mejor un poco hasta con ingenuidad el narco empezó a acopar esos espacios y aparte se dieron las condiciones históricas te digo el cierre de la frontera el cierre de las rutas de 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 Colombia a Miami que era la ruta natural y corta para transportar la cocaína cuando los colombianos dicen ya no la cerraron ¿qué hacemos? pues vamos a aliarnos con con México pues empieza a llegar dinero empieza a haber la posibilidad de 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 un gran un gran volumen de negocio que obviamente pues el mexicano tiene una gran mentalidad empresarial gente que tiene segundo de primaria como el Chapo supo leer como un gran empresario las necesidades del mercado globalizado además entonces entienden el mercado entienden cómo construir si esa mentalidad empresarial estuviera bien encauzada en un país de primer mundo porque imagínate un tipo con segundo de primaria como el Chapo entendió como nadie bueno no solamente el el Mayo Zambada Amado Carrillo todos ellos entendieron que había una relación una relación de oferta y demanda y la supieron aprovechar más la lucha de clases gente sin oportunidades porque el tratado libre comercio benefició a unos sectores pero depauperizó a otros entonces si el campo mexicano quedó arrasado y te digo yo lo vi yo soy testigo de que le va arrasado no es como es que las estadísticas hablan yo vi a los campesinos no tenían que comer no tenían que comer si no hubiera estado la posibilidad de irse por eso aumentó tanto la migración en 1996 97 la migración en masa empezó empezó por eso hay también hablando de esa situación geoestratégica que tiene México también condiciona tanto la vida del país esta frase de Porfirio tan lejos de Dios tan cerca de Estados Unidos yo creo que sigue explicando también ahora después de las recientes elecciones de Estados Unidos sigue explicando también funcionamientos internos de México claro porque la frontera mira tiene sus beneficios y sus y sus contras por una la posibilidad de ser un mercado muy intenso de una relación comercial muy intensa se ha convertido en una válvula de escape sin los migrantes mexicanos y con las remesas que envían este país hubiera valido madres sin esa sin esa posibilidad esa válvula de escape esto hubiera sido un desastre o sea los cuatro o cinco millones de mexicanos que emigraron en ese en ese momento entre los cuales estaban mis amigos los Estrada pues hubiera habido un descontento social ya incontrolable completamente incontrolable y no termina México de asimilar la pérdida del territorio ¿no? Estados Unidos es un país te lo puedo decir que yo trabajo ahí con enormes virtudes pero está fundado en varios pecados un pecado es que se robaron la mitad de un país todo lo que ello significa y no se robaron un país de habla inglesa se robaron un país de otra habla y de otra cultura entonces sigue habiendo la migración a terrenos que se consideraban parte parte nuestra el genocidio de los nativos americanos y la esclavitud y luego otro de sus pecados apoyar dictaduras creyendo que no iba a haber consecuencias apoyar todos estos dictadursuelos de Centroamérica estas 12 o 13 familias que controlaban El Salvador Honduras pues por eso está la migración ahorita tan desesperada porque ellos crearon las contradicciones entonces si está fundado en muchos pecados Estados Unidos a pesar de los méritos que puede tener ¿no? como sociedad y los alcanzan los alcanzaron estos pecados Y antes como te preguntaba en qué momento crees que esa frase mítica en qué momento se jodió el asunto me decías que lo marcabas en la época de Reagan y en concreto en el 94 en la firma del tratado de libre comercio Entiendo que entonces antes los 80 los 70 los 60 consideras que era un México mejor No los 80 los 80 se empezó a 70-60 Sí 60-70 en los que yo crecí si había te lo digo porque mis papás yo provengo de la clase media media baja mis papás pusieron una empresa y pudieron sacar adelante su empresa ¿no? O sea si tú trabajabas si había forma de de sacar adelante tan era así que los migrantes españoles los migrantes que salieron por las dictaduras que salieron por Franco que salieron por la dictadura chilena la dictadura brasileña la dictadura uruguay la dictadura chilena que llegaban a México podían podían construir un capital ¿no? Los refugiados españoles que llegaron sin nada terminaron siendo gente con una posición económica más o menos acomodada ¿no? Sí había esa posibilidad pero esa posibilidad se canceló Sin embargo a nivel político de gobernanza ese México ese PRI era muy represivo era duro ¿no? De hecho recuerdo en tu novela El salvaje que aparece también episodios de esa época y es otra de esas paradojas también que tiene México ¿no? Mientras Estados Unidos 70 60 era una especie de policía un poco de la región intervenía en los asuntos regionales de Centroamérica y Sudamérica para paralizar supuestas insurgencias comunistas México recibía de hecho también en parte de su riqueza cultural porque ha recibido un gran flujo de migrantes políticos y refugiados políticos que venían de esas intervenciones que provocaban guerras en esos estados pero paradójicamente a la vez ese PRI internamente reprimía a la insurgencia o a la disidencia mexicana ¿no? o sea una historia quizás no muy conocida pero los guerrilleros de las zonas más rurales de Guerrero Lucio Cabañas Genaro Vázquez Rojas el mismo 68 mexicano creo que eso también explica un poco esas paradojas del México moderno ¿no? Sí era un estado muy autoritario pero permisivo si así permitía ciertas cosas otras no era 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 un poco ambiguo no sabías bien cómo en dónde te podías situar con el gobierno ¿no? Podías publicar lo que quisieras podías decir lo que quisieras pero había otros mecanismos más sofisticados de de control era muy sofisticado el PRI no era burdo ¿no? no era burdo franco era muy burdo la verdad franco era burdísimo y tenía su cosa de censura aquí era te invitaban y te decían mira te voy a dar una beca y el control de la cultura un control de la cultura mucho más elegante ¿no? este no no por eso decía este Vargas Llosa la dictadura perfecta porque sientes que estás en libertad pero realmente te van a cooptar de una manera muy sutil en algunos momentos o brutal como la represión del 68 pero no era burda no era tan burda como para tener una oficina de censura claro no es un sistema sofisticadísimo ¿no? yo recuerdo en Cuba un escritor creo me contaba que el partido comunista cubano ahora mismo que está en proceso largo de transición una de las de los ejemplos históricos de los que estaba fijando no era China era el PRI ¿no? era en ese en esa transición hacia un modelo que siga siendo partido único pero con ciertas aperturas para dejar respirar pero que siga habiendo un control ¿no? 80 años la hegemonía no la consigues solo pero pero también te digo había negociaciones entre los grupos entonces había válvulas válvulas de escape para la presión política de pronto había problemas en el campo tal y tal vamos a hacer alguien de izquierda que entienda estos problemas y permita que haya bueno necesitamos alguien que modernice vamos a a esto ahora necesitamos un presidente entonces los grupos iban como el PRI va midiendo la temperatura del país iba dándole la oportunidad a los diferentes grupos políticos no era como como una no era un bloque no era un monobloque ¿no? era había una diversidad ahí y había una rotación de los diferentes grupos entendiendo cuáles eran las necesidades políticas del país ¿no? y por eso era sofisticado porque a veces un grupo de derecha se daba cuenta que necesitaba alguien de izquierda gobernar el país ¿no? como se dio cuenta Gustavo Díaz Ordaz que había que darle juego a alguien como Luis Echeverría que tenía una visión más para poder manejar mejor al país ¿no? entonces si ha sido compleja la la relación de equilibrio de poder en México ¿y en qué momento estamos ahora? estamos tocando fondo yo creo que el sexenio pasado de este país tocó fondo en toda la corrupción toda la impunidad toda la pauperización toda el saqueo esta mentalidad de saqueo que yo espero que termine pronto ¿no? tiene que terminar no puede seguir México así yo creo que en 15 años no más de 15 años vamos a ver atrás y decir ¿pero por qué no legalizamos las drogas antes? ¿no? o sea tan fácil que era resolver el problema tan fácil que era resolver el problema como han dicho muchas veces los narcos no sé por qué nos arman tanto de pedos si el problema es de los gringos no de los mexicanos ¿no? ¿por qué nos ¿por qué tanto por qué nos atacan tanto si no es si no es problema de México déjenos hacer nuestro negocio ¿no? ¿tú plantearías una una realización de todas las drogas todas blandas y duras todas todas mira que esto se convierte en un problema de salud no de seguridad pública ¿no? y entonces si la visión empresarial del mexicano pues si puede tener una salida aunque rápidamente va a ser controlada por las élites de siempre ¿no? pero bueno por lo menos ya el campo mexicano va a poder tener diversidad de cultivos el maíz ya no da como los 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 pobladores de Guerrero hablaron con el pidieron hablar con el jefe de la zona militar si lo oigan la amapola nos da mucho dinero no nos quiten la amapola ayúdenos a que tenga una causa legal amapola para la morfina para medicina pero no nos pueden estar destruyendo los plantillos de amapola el maíz no nos da de comer denos chance de tener la amapola entonces ya que la amapola tenga libre cultivo que la marihuana tenga libre cultivo que la cocaína sea legal pues va a resolver muchos problemas muchos problemas hemos vencido en la guerra contra las drogas obvio no y siempre me hablan en Hollywood vamos a hacer una película sobre los cárteles mexicanos porque no somos una de los cárteles gringos que los hay también o sea un kilo de cocaína en el paso vale una cantidad cuando llega a Washington D.C. de acuerdo al Washington Post ya subió 7 a 12 veces su valor ¿quién se queda con ese dinero? los cárteles mexicanos nada ¿quién protege esa droga? alguien la protege no puede ser que llegue a Wisconsin sin que haya alguien que sepa un mecanismo de corrupción que permite que llegue allá un embajador me decía que era porque se dispersaban que no era como en México que estaba centralizado sino que era que era completamente descentralizada y que por eso era tan difícil porque una vez que llegaba al paso Texas entraban mil dealers y los mil dealers la vendían a 10 mil dealers y esos 10 mil dealers a 20 mil dealers entonces no había como un cártel contra el cual pelear era entonces no había no había forma de pelear ¿y crees que en un mundo utópico también o ideal solucionando el problema político y económico de la droga México estaría México podría encauzar hacia una vida mejor? no mientras no se resuelva el piso parejo mientras no se resuelva la corrupción mientras no se resuelva la impunidad o sea no se trata solo de delegaciar las drogas eso sería una visión mecánica ¿no? y maniquea creo que que se necesita reformar el sistema judicial mexicano a fondo se necesita verdaderamente ya eliminar la cultura de corrupción no se puede no 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 puede haber una cultura de corrupción pero si tú reformas el sistema judicial mexicano y hay castigo efectivo a quien cometa un asesinato una violación un acto de corrupción entonces empezará a haber una posibilidad de piso parejo ¿no? mientras se castiga a los grandes responsables de la corrupción que no es posible ¿verdad? no es posible yo no sé cuánto es el impacto de la corrupción en el Producto Nacional Bruto de México y cómo afecta esa corrupción porque con el dinero que se han robado los políticos o han desviado los políticos qué tanto se podría hacer qué tanto se puede revitalizar la economía y si se legaliza la droga todo el esfuerzo del aparato represor lo puede desencausar a salud y educación todo ese presupuesto ahora ya sé hay mucha gente que me dice sí pero entonces el narco se va a dedicar a ser secuestrador y van a robar sí claro el crimen organizado va a buscar salidas pero nada nada ni secuestrando a la mitad de la población te va a dar el el flujo de de capital que te brinda el narcotráfico nada sí pues ya está sucediendo ¿no? que el crimen organizado está entrando en otros negocios digamos ¿no? la trata de blancas trata de emigrantes secuestros porque tienen con qué financiarlo en el momento que tú le quitas la droga ¿con qué financian eso? la trata de blancas no va para tanto la verdad la trata de emigrantes no da para tanto el secuestro no da para tanto ni el derecho de piso da para tanto ¿no? ¿y crees que México se encamina hacia hacia un futuro mejor no utópico pero mejor? yo creo que sí yo creo que ya tocamos fondo ¿qué síntomas son esos? o sea ¿qué es lo que te hace tener esperanza? que ya no podemos ir más bajo ya pero eso que es es una esperanza eso que es es creer es como el alcohólico ya que ya está que ya perdió una pierna ¿no? porque se inyectó heroína bueno que casi se ahoga en su vómito que no tiene trabajo que no tiene familia ya no puede ir más bajo ya ya no tenemos pierna ya estamos llenos de llagas por pustulentas por todo ya no se puede ir más bajo ya llegamos a fondo lo que venga para arriba ya va a ser una ganancia yo creo yo creo que México ya se dio cuenta yo creo también el pueblo mexicano ya dijo ya estuvo bueno ¿no? porque no es lo mismo que el narco te diga mira yo voy a hacer mi negocio de drogas yo te doy dinero para esto a que vayan a las tortillerías y decirles si no me pagas te voy a partir en pedacitos en las tortillerías a mí me tocó ver que en Tamaulipas le estaban pidiendo derecho a piso a los campesinos mil pesos por persona cuando ganan dos mil pesos al mes entonces ya la la base social se empieza a erosionar ¿no? cuando ya se dan cuenta que están ahora sí que pasados de verga ¿no? se pasaron de vergas se pasaron se pasaron de vergas y una vez que se pasan de vergas ya el pueblo empieza a decir ya no ya no ahora yo que he conocido ahí un amigo me dijo que que un campesino me dijo que su compadre le decía métete al narco cabrón te dan un rancho y una troca y vas a ver le dijo no güey no te metas yo tengo que ganarnos los otros y ahora yo soy un apestado y me están correteando y no tengo donde dormir y van a matar a mis hijos y dormimos cada noche en un lugar distinto hasta que lo mataron a él y a su familia y a sus hijos entonces también empiezan a decir oye esto no está tan no está tan tan padre como pensábamos ¿no? y también depende de qué grupo pertenezcas ahorita tienes el rancho y la troca porque pertenece al grupo de poder que tiene control de la región pero cuando llegan los otros y te desplacen entonces te conviertes un apestado pues ya ya se la piensan se la piensan más empieza a haber cierta conciencia de que esta violencia no nos está ayudando nada no nos está sacando de la pobreza y aparte se están pasando de verga con nosotros claro lo que pasa es que hay un es muy muy potente el la fascinación que provoca por supuesto la mirada exótica desde fuera de Europa o Estados Unidos pero incluso aquí en los tianguis tubas y cuando cazaron al chapos está siempre el merchandising y los corridos porque de alguna manera también eso está enraizado o sea el narco digamos que es un sucesor bastardo perverso de los bandidos ¿no? que entraban valijas con burros de marihuana de la frontera para los soldados quiero decir es ese heredero un poco del bandido y a veces hay esa visión romántica que quizás los viejos narcotraficantes podían esos viejos códigos de lampa por ejemplo de no matar a quien no está pero eso ha reventado yo lo remito a la lucha de clases estos se enfrentan al estado corrupto son los héroes de la clase popular en el imaginario son revolucionarios y chistoso pero por ejemplo en España y en Hungría y en Polonia el proletariado se ha hecho de ultraderecha ¿no? el movimiento revolucionario terminó siendo de ultraderecha todas las profecías de Marx no se han cumplido y aquí México no es un país donde hay una ultraderecha no hay quien sepa leer mejor el ánimo popular que el narco el narco si sabe leer el ánimo popular pero insisto ya están empezando a romper los códigos por eso el Chapo decía denme chance a mí y yo creo que por eso se negoció con el Chapo y yo creo que por eso el señor presidente va y se reúne con la mamá el Chapo porque son los que dicen yo quiero negociar droga no quiero ni derecho de piso ni trata de blancas y ha habido muchas veces ofertas del crimen organizado de a mí déjenme hacer mi negocio y yo les prometo que no hay crimen ¿no? esos eran los pactos supuestamente antes de 2006 que saltaron por los aires claro esos son pactos que y obviamente los Zetas que eran el grupo de élite del ejército pensaron como militares y como piensa el militar vamos a controlar la zona no el narco la zona ¿qué significa la zona? controlar los espacios políticos ¿cómo controlas el espacio político? cobrando impuestos ¿cómo controlas el espacio político? creando Davidas un paraestado a crear un paraestado una estructura paraestatal llenando los huecos legales como hay tal nivel de impunidad entonces el narco se convirtió en en el mediador estaban platicando amigos míos de la región de Michoacán que los mandó llamar el narco a ver usted aquí esta señora dice que usted tiene sus terrenos a ver ¿cómo está la cosa? cuéntenos a ver no señora usted le va a pagar a ella tal y tú le vas a las escrituras y entonces el narco se convirtió en el notario se convirtió en la en la autoridad y en el gran conciliador de las de las de los de los problemas sociales a eso iban a ver a la tuta por ejemplo ¿no? la tuta se convirtió en un gobernador y esas son funciones que tiene el narco por los vacíos de poder que se han creado y obviamente algunas estructuras del poder dicen pues me está resolviendo los problemas ¿para qué? ¿para qué lo toco? yo creo que por eso la legalización de la droga va a permitir que entonces ya se le va a permitir hacer sus negocios entonces la gente que quiera sembrar marihuana que Estados Unidos no está ganando la partida no son nada tontos ¿no? ya pusieron ¿dónde fue? en Oregon o en Washington State legalizar todas las drogas y dijeron que sí ¿todas? todas hasta las drogas duras acaban de estar ahorita en la elección no recuerdo qué estado fue el que dijo va sí queremos que se permitan las drogas y al final Estados Unidos se va a quedar con el negocio y van a venir las grandes transnacionales y el negocio que pudo haber sido de mexicanos no va a ser de mexicanos va a ser una transnacional la que va a manejar la droga como con el oro en el oeste Guillermo pues te agradezco mucho no sé si quieres cerrar con algún mensaje ya que estamos utopía y distopía algún mensaje optimista el mensaje más optimista para un escritor es que lo lea entonces ojalá y lean Salvar el fuego El salvaje o cualquiera de mis otras estupenda novela y que ahí están muchas de las cosas que estamos hablando aquí y que aparte el valor literario es una gran manera de entender un poco México Sí yo creo que en Salvar el fuego se pueden entender las contradicciones en las que está asumida mi país entre el clasismo el racismo la corrupción la impunidad las negociaciones de los grupos de poder y como las élites a veces viven completamente en la ñoñez absoluta sin darse cuenta del país bronco que está detrás de ellos Estupendo Guillermo muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias